Hola que tal amiguitos, aquí su amigo Joe Granados Fit con una nueva receta fitness que les voy a presentar hoy y es que son pancakes proteicos de avena con 40 gramos de proteína y solo necesitas dos ingredientes los vas a hacer super fácil y en menos de 10 minutos están listos así que quédense hasta el final del video, no olviden suscribirse si les gusta el video darle manita arriba para estar subiendo más recetas, así que vamos con esto y bien chicos estos son los únicos dos ingredientes que vas a necesitar que son claras de huevo pueden ser de esta marca o de las que tú compres, 100 gramos de avena y listo así que vamos a revolver esto para hacer la pequeña mezcla con la que vamos a hacer nuestros hot cakes de avena quedan bastante esponjositos, sencillos y rápidos para no perder mucho tiempo yo utilizo esta pequeña licuadorcita donde voy a mezclar ya los ingredientes simplemente son 250 mililitros de clara de huevo que vamos a agregar aquí en la licuadorcita y pues prácticamente como este gramaje ya es muy sencillo saber cuánto es lo que tenemos que poner igual la licuadora pues ya me marca cuánto son 200 así que pasarse prácticamente es imposible pasarnos y pues ahí está 250 mililitros de claras de huevo es el primer ingrediente bueno para hacer esto más fácil yo ya pese aquí 100 gramos de avena entonces ya tenemos los 250 mililitros de clara de huevo y vamos simplemente a echar los 100 gramos de avena en nuestra pequeña licuadora si tú no tienes es de este tipo no importa puede ser licuadora normal de la que tienes en tu cocina y pues ya juntamos estos dos ingredientes y bueno este sería el tercer ingrediente creo que no lo mencioné pero es un ingrediente que posiblemente ya tienes a la mano y es que le vamos a poner una cucharadita de stevia una cucharadita para darle sabor con una cucharadita basta para que sepan prácticamente bien o le puedes poner una y media cucharadas con esto le da sabor y únicamente con estos tres ingredientes que perdón si les dije dos vamos a hacer nuestros pancakes de avena y ya verán qué bonita pinta tiene bueno ahora sí llegó el momento de la verdad simplemente vamos a licuar estos ingredientes y que se haga la mezcla una vez licuado tenemos ya la mezcla para hacer nuestros pancakes lo siguiente es prender pues prácticamente una sartén empezarla a calentar para empezar a agregar la mezcla e ir haciendo nuestros tres hot cakes que nos van a salir aproximadamente tres de estos y bueno para que no se nos peguen pues podemos agregar algo de aceite de pan en la sartén más que nada para que no se peguen creo que yo le puse de más y por lo siguiente que vamos a hacer es simplemente poner la mezcla para que se empiecen a hacer vamos a poner un poco de mezcla y con eso vamos a hacer nuestro primero pancake de avena esperamos unos pequeños minutitos a que empiece a burbujear aquí le damos la vuelta y cocinamos del otro lado en total te van a salir aproximadamente por la mezcla unos tres pancakes pero van a quedar súper padres bueno hermanos aquí ya le dimos vuelta vean cómo van quedando se ven súper crocantes vean qué buena textura tienen por eso les digo que es importante ponerle pan para que no se te peguen y les puedas dar vuelta pero van quedando súper bien lo mejor es que únicamente ocupas avena clara de huevo y un poquito de esplenda para darle sabor y pues ya terminando nuestros tres pancakes les vamos a mostrar cómo quedaron y bueno hermanos aquí tenemos los riquísimos pancakes de avena con tan solo dos ingredientes que los hicimos que fue avena, clara de huevo y un poquito de esplenda bueno tres ingredientes y pues veamos qué pinta tienen vean se ven muy ricos, muy esponjocitos y lo mejor de todo es que le puedes poner los toppings favoritos como mermelada, crema de maní después poner plátano o tal vez manzana te los puedes comer con una rica malteada de tu preferencia o con leche proteína para aumentar el consumo de proteína entonces ya saben hermanos no hay excusa para un desayuno saludable, económico y súper rápido y bueno amigos espero les haya gustado la receta de pancakes de avena con 40 gramos de proteína una receta bastante fácil que te puedes aventar en 10 minutos si les gustó el video recuerden dar manita arriba compartir me ayudan bastante para ir creciendo poco a poco este canal y así semana con semana traeré nuevos videos de recetas fitness de reviews, de suplementos, proteínas y todo lo relacionado con el ámbito de este mundo fitness que tanto nos gusta mi nombre es Joel Granados mejor conocido como Joe Granados Feed en TikTok así que que tengan un excelente día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!